Mi teléfono esperó, que tú eras para mí Mi silencio se quedó, tratando de oír tu voz Pero el tiempo así pasó, y nada pudo escuchar Un beso fuiste sin hablar, y solita me quedé Mi teléfono esperó, tanto tiempo por mi voz Y tu ignorancia yo, no escuché mi corazón Que me hablaba de tu amor, pero que un día yo dejé Y me perseguí el sol, mi teléfono lloró Latino Machata con clase, hombre Chau, chau, chau. Pero el tiempo así pasó, y nada pudo escuchar Un beso fuiste sin hablar, y solita me quedé Mi teléfono esperó, tanto tiempo por mi voz Y con ignorancia yo, no escuché mi corazón Y me hablaba de tu amor, de tu amor El sonido de tu amor, el sonido de mi voz Y hoy he vuelto aquí, mi amor Pa' pedirte mi perdón Pa' pedirte mi perdón